¡Suscríbete al canal! ¡Es el que despreciaste! Este año sale en Mega Man 11 Pues muy bien ¿Ya sabes lo que te va a tocar? ¡No! ¡No! ¡Que lo has despreciado! ¡No! ¡Que te has quedado sin Mega Man! ¡En la carta de Reyes! ¡Despídete de Mega Man porque ya no va a haber un regalo más! ¡Por despreciar el regalo! Yo no lo desprecié ¡No que va! ¿Qué significa esto? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Aquí abriendo un regalo, la 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 la... En Navidad, de repente lo veo y digo... ¡Ajá! ¡Por nada! ¡Vosotros Mega Man! ¡Por nada! ¡Pues muy bien! ¡Eh! 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 ¿Quién soy? ¡Esa! ¡Esa! Tradición, tradición, olvídate ¡Ya no va a haber nunca más Mega Man! ¡Mega Man 11! ¡Este va a ser el último! ¡Viste cachondeas! ¡Te dijiste! ¡Pues ya chico! ¡Este año que viene! ¡Pues yo soy Mega Man! ¡Toma! 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 ¡O sea no me vas a dar Mega Man 11 kawaii! ¡Toma! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡Por despreciar a Mega Man 10! ¡Que A! ¡Que yo no lo despreciaba! ¡Que no! ¡Es para tener que ir al otro vídeo y lo veréis! ¡Que no! ¡Al vídeo de los regalos de los Reyes! ¡Y veréis como sí! ¡Como un abrazo! ¡Pues no! ¡Te has quedado sin regalo! ¡Porque no me esperaba que fuera otro Mega Man! ¡Eh! 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 A ver! ¡Haber hecho carta! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ya es tradición! ¡No! ¡Ya no es más tradición! ¡En fin! ¡No! ¡Ah! ¡Pero si escribo en la carta me lo tendrán que traer! ¡Toma! ¡Digo yo, ¿no? ¡No! ¡Digo yo! ¡No! ¡Que no me va a haber más Mega Man! ¡Ober! ¡Este es el último Mega Man que vas a ver en tu vida! ¡De eso nada! ¡De eso mucho! ¡O sea! ¡Me parece súper mal! ¡Ah! ¡No habéis lo despreciado! ¡En fin! ¡Ah! 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 Como si te fueran a traer algo por mala! ¡MALA! Me has dicho mal, ha dicho... ¿Para qué quieres regalos si luego te traen esto y lo desprecias? ¡Que no lo desprecias! ¡Que sí! ¡Pero no esperas con otro Mega Man! ¡Es que no es otro Mega Man! ¡Es Mega Man 10, joven! ¡No te esperaba! ¡A ver! ¡Es lo que tienen los regalos! ¡Que no hay que esperarlos! ¡Ya! ¡Pero yo me quedo siempre con los regalos en plan! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo sabes! ¡Ya lo conoces! ¡Que no! ¡Que no me cuentes rollo! ¡Que no! ¡El año que viene no hay Mega Man! ¡Ni 11, ni 15, ni 27! ¡Polines! ¡A ver, vamos a verlo! ¡Que mal me parece! ¿Recordáis que hay un Amiibo de Mega Man también? ¡Claro! ¡Acantico no hablo, Hubert! ¡Horando con los espaldados! ¡Si es que me lo regaló tu madre! ¡Ah! 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 ¡Pues ya ni más Mega Man! ¡Ya ni más! ¡Tu madre me regaló el Amiibo, luego el Endoroy, luego a Rush, claro! ¡Es que yo no me esperaba tanto Mega Man! ¡Eh! ¿Un poco te hubiera gustado otra cosa? ¿Cómo no te gusta eso? ¡Es que me gustan muchas otras cosas! ¡Así como que! ¡Pues me gustará mi Pokémon, por ejemplo! ¡Ah! 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 ¡Y ahí esa puchera que es! ¡Mira! ¡Te regaló Tetas y Pokémon! ¡Mira! ¡Eh! ¡Mimikyu y Tetas! ¿Cómo quieres? ¡Perdón, Pechotes, Pechotes, Pechotes! ¡Perdón, Family Friendly! ¡Se me olvida! ¡A ver! ¡Ahora una mano! ¡Las manos! ¡Y los ataques! ¡Venga! ¡A ver! ¿Cómo lo vamos a poner? ¡Tú sabrás, Hubert! ¿Piensan que es el último Mega Man que vas a abrir? ¡Que no! ¡O sea! ¡O sea! ¡O sea! ¡O sea! ¡Hombre, le puedes regalar el juego si quieres! ¡Sí, era Luis! ¡También! ¡Ja, ja, ja! ¡También! ¡Mira! ¡Que sí, que sí! ¡Oye! ¡Tengo que decir una cosa a favor de estos! ¿Qué? ¿Qué? ¿De Bandai? Eh... Bandai NX... Edgestyl... ¿Qué? ¿Qué le pasa? A ver... ¡Ay! ¡Que son súper fáciles de montar! ¡Mira! ¡Un horror! ¡Mira! ¡Ya está montado! ¡Alegría para el body! ¡Ah! ¡Tiene que montar la peana! ¡Sí! ¡Y esto! ¡Ostras! ¡Este es que claro! ¡Este pesa mucho! ¡Ay, ponle ese! ¡Pero cuando tenga la peana! ¡Fua! ¡Hay que dejarle ese! ¡Pero y se le cae el brazo! ¡Que sea súper ataque! ¡Se le cae el brazo, tío! ¡Fua! ¡Pero igual tiene una peana para correr! ¡Oye! ¡Es un chorrazo! ¡A ver! ¡Es una gorrina! ¡Es lo de Platón! ¡Es de Platón! ¡Y esto es para correr! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya se lo quieres meter por el culo! ¡Ober! ¡Que te he visto! ¡Ahí la intención! ¡A ver! ¡Una pieza por aquí! ¡Instrucciones! ¡Pero si la peana es lo que más cuesta de contar! ¡Tú que sí! ¡Ober! ¡No sé cómo lo verás! ¡Pero nos quedan 3 minutos de vídeo! ¡Así que! ¡Go! ¡Pues yo de ti cortaría! ¡Vaya! ¡Y así lo ponemos ya todo guay! ¡Venga! ¡Guay! ¡Vale, espérate! ¡Que nos lo hemos enseñado! ¡Va a enseñarlo! ¡Venga! ¡Dámele la mano! ¡Sí! ¿Dónde está la buena mano? ¡No sé! ¡La caja había una mano! ¡Que eso es para sujetarlo! ¡Venga! ¡Así como me lo brujeto yo! ¡Ay! ¡Si tú no tienes manos! ¡Eh! ¡¿Cómo que no tengo muñones?! ¡Míralo! ¡Me brujeto la cueradilla! ¡Está súper chulo! ¡Ah! ¡Ahora está chulo! ¡Ahora que te ven! ¡Ah! ¡Cómo eres! ¡Y mira! ¡Pero si yo ya lo sé! ¡A ver qué te crees! ¡Trisky! ¡Trisky! ¡A ver qué haces! 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 ¡Vale! ¡Pues vamos a colocarlo! ¡Guay! ¡Venga! ¡One moment! ¡Pero que mola eh! ¡Pues claro que mola! ¡A ver qué te crees! ¡Pero que mola! ¡Posición number 2! ¡EA! ¡EA! ¡Mola eh! ¡Y que se puede poner un montón de posiciones! ¡Sí! ¡No se desmonta! ¡No es como la cima! ¡Que se desmonta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que sí! ¡Que mola! ¡Que está muy chulo! ¡Ahora! ¡No quiero verlo tuyo! ¡Echate los vuestros! ¡En fin! ¡Pero mira! ¡Esta postura está guay! ¡Claro! ¡Hay que poner el palito! ¡Pero está guay! ¡Siguiente postura! ¡Vamos a probar esta! ¿Cuál? ¡Esta ya la hemos visto en sí! ¡La de correr! ¡Esta! ¡Venga va! ¡Ea! ¡Ea! ¿Qué? ¡Corriendo! ¡Si! ¡Fion! 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 Y... ¡Vamos por la tercera y última! ¡Es la mía! Sí. ¡Toma! ¡Es que es la mía mola más! ¡Mira la que he inventado! ¡Vamos... ¡Vamos... ¡La definitiva! ¡Dos por uno! ¡Eh! 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 Bueno, esta no viene en el manual, ni en la caja Y esta es la que más mola Eres muy creativo, tú Eh, 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 desde ahí arriba, fío, fío, fío Y ahí echando la medidilla, perro Eh, eh, mira Está así, así Eh, 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 que es súper molongui O ver, lo tienes que poner en tu casa así Pues ya está Ya, ahora está guay ¡Estamos chulos! ¿Cómo eres? Pues hasta la siguiente Bueno, vemos en el próximo vídeo Seguidnos por Insta y todas estas cosas ¡Mira, no se cae, joven! ¡Toma! ¡Toma! En fin Hasta es un cabezado, en fin En fin, adiós ¡Ostri, ostri, espaitano! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver este vídeo y este Porque yo os lo sugiero Porque seguro que os molan ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!